hola bienvenidos un día más al canal si acabas de llegar a este mundo kirill y has pasado de puntillas porque algo te ha llamado la atención siempre lo digo quédate echa un vistazo y si te gusta suscríbete y a los que si me conocéis me alegro infinitamente de veros otra semana más y como habéis visto en el título hoy os traigo un hall de primor que hacía mucho tiempo que nos traía uno y ya iba siendo ahora así que acomodar o poner un mascarilla a gustito en el sofá porque este gol viene muy jugoso y necesita su tiempo antes de empezar con primor quiero enseñaros estas dos joyitas que me han llegado de la mano de clinic son dos bases de maquillaje una de ellas es la super balance que es esta es una base para pieles normales o mixtas y una de sus funciones es equilibrar los brillos o sea va a intentar mantener los brillos en su sitio y ya os digo yo que lo consigue me he ido a la calle con ella unas 10 horitas aproximadamente y la verdad que estoy contentísima con el resultado aquí la tenéis más cerquita y de paso ya veis el packaging que está estampado en florecitas con unos tonos pastel monísimos vienen un envase que nos recuerda a la double wear de stilauder o incluso a la legend de w7 un envase que sería lo que menos me gusta de esta base porque las prefiero con aplicador la verdad para que engañarnos preferimos las bases con aplicador esto es incómodo pero lo que trae en su interior es maravilla pura esta zona de aquí de la nariz que normalmente se me suele como cuartear un poco la base en algunas ocasiones por aquí también me ocurre y absolutamente nada es una base muy ligera muy agradable de llevar no notas casi apenas que la que la llevas puesta y la verdad es que estoy muy muy contenta con ella veis por ejemplo en toda la frente que no lleva absolutamente ningún iluminador y el acabado como os decía es jugoso y voy a probarla en la mano aunque me lo hayáis visto en la cara puesta es súper súper fluida súper fluida con muy poquito tienes para toda la cara de sobra veis tiene un acabado jugoso está en concreto es en el tono cn 42 neutral y la verdad es que os la recomiendo a todas las que tengáis pieles mixtas porque funciona divinamente y la otra que me han enviado es esta la anti blemish solución para pieles con tendencia acnéica o incluso para aquellos momentos en los que no salen algún granito que otro que sería mi caso yo no tengo una tendencia de granos habitualmente pero sí es cierto que tengo temporadas en las que bueno pues que le vamos a hacer alguno por la frente alguno por la barbilla y está en concreto es una base que precisamente combate los granitos con su tapón metalizado al igual que la otra pero ya en esta ocasión con un envase de plástico y un packaging muchísimo más cómodo parece que tiene algo más de cobertura que la otra y un acabado un poco menos jugoso y como podéis ver es muchísimo más cómoda de utilizar puesto que aprietan un poquito y ya está ahí la gotita a mi forma de verlo la verdad es que me parece una base un poquito menos fluida que la otra también es modulable sin ser pesada casi no se ha movido la gota del sitio por ello digo que me parece menos fluida que la otra aún así se funde con la piel perfectamente y aunque la veáis ahora con un acabado tan jugoso realmente luego cuando se funde con la piel y se seca tiene un acabado luminoso pero más mate que la otra no es tan jugosita sino que éste tiende un poco más a matificar alguna zona sin perder la luz como veis muy luminosa está en el tono cn 28 y boris es un poco más clarito que la otra y como podéis ver cuando se funde en la piel se adapta perfectamente a tu tono de piel en este caso y aquí ya podéis ver claramente como decía que cuando se asienta la base en la piel es más matificante que la otra pero sin dejar de iluminar son dos bases muy luminosa que que despiertan bastante la piel y que te hacen pues bueno un efecto buena cara en el instante en el que te la has puesto y pasamos con primor que es un haul fresco porque acaba de llegar está recién salido de la tienda continúo con este tónico me imagino que lo conoceréis tiene un olor fantástico pero es que huele también es el tónico esencia hidratante de ribox del ritual japonés tienen también un creo que un limpiador y una hidratante que quiero probar sí o sí porque después de probar esto lo quiero en mi vida es más ahora mismo me voy a echar porque es que me tiene enamorada y de verdad que es que huele que es que no podéis imaginar cómo huele y se te queda en la cara quiero que veáis que no se queda como se queda con algunos productos las gotitas por encima nada no es una bruma es un spray con lo cual no es tan suave como una bruma pero la verdad es que no tiene pega el tónico estoy contentísima con él llevo un par de días usándolo desde que me ha llegado hasta hoy que lo que lo grabó y de verdad es que me ha fascinado me ha costado encontrarlo porque casi siempre está agotado tanto en maquillaje como en primor pero bueno lo conseguí he pedido también esta máscara de essence bien he sabido que la mayoría de las máscaras de essence funcionan muy bien y sabemos que tienen un precio bajo siempre esta es una de las últimas líneas que sacaron que es la de good by good memories y aquí la veis un poquito más cerquita para que veáis que envase tan bonito trae tiene un cepillito curvado no sé si lo apreciáis bien ahí ya os contaré porque está en concreto no la he probado llegaron también estas dos mascarillas son de skin planet una vez de ginseng que es esta y la otra es de oro por dios que glamour y bueno no no las he probado me pareció que tenían buena pinta y buen precio y a mí ya sabéis que me encantan las mascarillas de tisú porque las meto en el frigo me las pongo fresquitas y me parece una maravilla por instagram os contaré cómo me han ido que por eso me tenéis que seguir en instagram porque es que yo no entiendo porque os está costando tanto trabajo ido para instagram gente porque os cuesta tanto trabajo ir a instagram si es muy divertido y aparte siempre estoy haciendo reseñas de muchísimos productos que algunos no enseño por aquí pues porque bueno porque no no los he podido encuadrar en ningún vídeo y os enseño looks y hago mini vídeos de maquillaje venga vamos a instagram bueno a instagram cuando acabe el vídeo he pedido también esto creo que es una prebase para glitter estoy esperando un paquetito de color pop que es mi primera vez con color pop y estoy emocionadísima porque tenía muchísimas ganas de tener algo de ellos y bueno he pedido de algunas sombras y con glitter también me estoy planteando una de neve que me llama muchísimo la atención y entonces pues como no tenía glitter glue he comprado esto que realmente ya os digo no es un glitter glue esto es un primer para sombras con glitter espero que haga una función de un poco pegamento porque si no para que ya os contaré también esta es otra de las cosas que me ha costado un trabajillo conseguir porque casi siempre estaban agotados son los iluminadores de técnicos metis estos son los get your use que esperemos que se diga así esto en concreto son los pitch candy y tiene ha sido un tonito melocotón que creo que me puede venir perfecto para ahora cuando empiece a colorcito en la cara tiene una textura sedosita no es un polvo excesivamente fino aunque luego se difumina bien y no hay problema con eso no es un polvo excesivamente fino es un polvo más bien gruesito al tocarlo muy suave pero gruesito al tocarlo para mí esto no es un problema porque se difumina perfectamente y lo tenéis creo recordar en cuatro colores más no estoy segura si son cuatro o tres colores más pero por ahí anda la cosa lo siguiente que os enseño es esto como una especie de clon del face form de de slick y estaba loca por él y me los he pedido los dos me parece perfectísimo para viajar para llevarlo en el bolso sin miedo de que se te rompa porque tiene un precio muy bajito y te hace no el apaño sino una mujer te hace una mujer porque es que esto es de verdad todo lo que necesitas para la cara en una paleta pequeñita lo único que le falta es el espejo este sería el bronceador este iluminador y este el colorete que además tiene como un destellito dorado que es una preciosidad ahora mismo lo vais a ver es un polvo finito que se difumina muy bien y lo tenéis de todas maneras en más en más tonos yo he cogido el tono light que es el más claro de la de la gama a esto no le hagáis ni caso porque es un cardenal o sea es un golpe que me he dado como tantos otros porque no tenéis ni idea de la cantidad de golpes que yo me puedo dar a lo largo de todo el día soy así que le vamos a hacer este es el iluminador que aunque lo veáis aquí muy blanco dado con brocha es una maravilla ahí lo estáis viendo sin partículas de glitter que te vayan cayendo una preciosidad y el colorete que como os digo es así en un tono melocotón rosado pero tiene un reflejito dorado que lo podéis ver aquí perfectamente de verdad lo más bonito de la paleta es que el colorete es tan bonito tan 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 bonito la paleta entera me parece una preciosidad y aparte súper práctica y calla que no que no he dicho el nombre que he dado por hecho que que lo conocéis y yo voy y no lo digo esta paleta se llama ultra sculpt and contour kit y es de make a revolución es una maravilla y como también os adelantaba antes he pedido la face form de slick que de verdad tenía muchísimas ganas de tenerla y se supone que es un poco pues la hermana mayor de la que os acabo de enseñar no tiene un material resistente es también en el tono light 3 espejito que y al igual que la que os acabo de enseñar de revolución trae su colorete su iluminador y su contorno tengo aquí los swatches de la otra paleta vamos a probarlo en esta y así comparamos paso al iluminador y vamos con el colorete mirad el colorete lo que hace cuando le da la luz dependiendo de cómo incida se ve dorado rosa clarito bronce rosa más oscuro es una preciosidad de colorete y bueno aquí tenéis los dos dos paletas muy parecidas se diferencian yo diría en los coloretes el colorete de slick es un puntito más fuerte pero igualmente preciosos los dos así que estoy estoy contentísima con haber comprado estas dos paletas esta sube un poquito más de precio que era lo que quizá nunca me hacía comprarla pero en esta ocasión que ha sido esta misma semana no sé si cuando veáis el vídeo estará ya la promoción por eso os digo que me tenéis que seguir en instagram porque de estas cosas os aviso comprando algo de slick superior a 10 euros te regalaban la mini paleta que es que de verdad cuando la he visto se puede ser más graciosa y más pequeñita es una monada de paleta de verdad me ha enamorado estas paletas las hay en grande en tamaño normal la y divine que la tienen en muchísimas gamas de colores ella en concreto es online long el material es el mismo que el de la paleta de contorno un plástico durito con espejo y es que quiero que veáis de verdad el tamaño de las sombras mirad mi dedo y mirad la sombrita es que son tan monas y aparte pues creo que son unos tonos neutrales que se pueden usar para cualquier look a mí personalmente me ha encantado sobre todo por el tamaño que es que es tan mona es que es tan pequeñita y tan graciosa y ahí las tenéis me parece estupenda súper completa sobre todo para viajar o llevar en el bolso contentísima con mi mini slick y encima siendo un regalo pues más todavía me ha encantado ahora paso atrás a otra marca que tenía muchísimas ganas de probar es neve cosmetics es una marca italiana y me decidí por estos tres lápices que son de labios y se llaman pastelo pero yo soy así yo voy y los compro así los tres en los tres en tonos new porque para qué vamos a cambiar el color empiezo por este por ejemplo se llama si che así se llama si che empezado por p son son súper tiernos los lápices puede rellenar el labio entero con ellos perfectamente os enseño este que se llama miel o miel es no lo sé ya este tiene un tono un poquito más rosa parece que tira más al marrón quizá que este que tiene un puntito de malva y por último os enseño este que se llama marmota este es el que más me gusta de los tres me parece un tono labio subido precioso que que va casi con cualquier maquillaje que te hagas no son lápices fijos pero si tienen una duración bastante buena muy cremosos y que se reparten de manera uniforme por el por el labio si acaso algo que no me gusta es su olor porque yo diría que me huelen un poco a colegio no sé si a plastilina a hacer a blanda no lo sé me huelen un poco a colegio pero bueno eso es cosa mía los olores y yo esto es otro drama y otro capítulo de mi vida y ya que estaba pues pedí un sacapuntas porque tanto lápiz y no tener un sacapuntas en condiciones pues aquí está un sacapuntas doble que me hacía mi falta y me ha costado por un eurito perfecto sacapuntas y por último quería acabar con este maquillaje cushion de mercadona tiene protección 35 y es de un acabado ligero de fácil aplicación y este en concreto en el tono beige 200 si os gusta un maquillaje ligero como a mí o quizá os estáis iniciando en la cultura maquillística de japón conoceréis ya de sobra los maquillajes cushion ya sabéis que son estos maquillajes que vienen impregnados en una esponjita este viene con su con su espejito con una esponjita de aplicación y aquí abajo estaría el maquillaje que vamos a abrirlo juntas tiene su papel protector y como veis es una esponjita que si la tocamos está impregnada en el maquillaje es un maquillaje con una buena cobertura pero ligero suave y jugoso y luminoso a mí me ha gustado muchísimo pero tengo una mala noticia mercadona lo está descatalogando se vende así en su polvera como habéis visto con su espejito y su esponja aplicadora y también los recambios que son estos el recambio podéis ver que lo he comprado en un tono más alto porque éste voy a empezar a usarlo desde ya y entonces éste será para más cuando llegue el verano y por ello es un tono un poquito más oscuro ya más me torpe pero ni siquiera sabía que existían no los conocía de nada los vi el otro día de casualidad estará mejor dicho me fijé en ellos el otro día de casualidad porque seguramente estaban ahí ya de antes lógicamente así que os aviso no sé con qué tiempo porque yo lo acabo de comprar esta semana y no sé qué tiempo durará me imagino que el que tarden en agotarse y corriendo a vuestros mercadona y probarlo porque es fantástico al menos a mí me ha encantado y acabamos por hoy este haul de primor que me parece que ha estado bien cargadito de muchas cositas interesantes si tenéis alguna duda ya sabéis en la cajita de información preguntarme lo que queráis que yo os responderé siempre a la mayor brevedad posible y como siempre espero que sea hasta otra adiós